El gobierno de derecha que controla al estado de Sao Paulo en Brasil ha logrado mantener altos índices de popularidad gracias a la ayuda de sus principales aliados, medios de comunicación nacionales, pero un escándalo de corrupción que involucra autoridades de alto nivel ha roto el silencio y ya es noticia. La importancia de la alimentación escolar está clara entre la mayoría de los expertos en educación, pero para algunos políticos y autoridades del estado de Sao Paulo pareciera que no. El Ministerio Público Paulista investiga el desvío de más de un millón de reales en recursos de la merienda escolar de 150 municipios del estado. Entre los investigados están políticos y ex autoridades del gobierno social demócrata de Sao Paulo, el actual presidente de la asamblea legislativa Fernando Capés, un ex secretario de agricultura y un ex jefe del despacho del gobernador Geraldo Alckmin están entre ellos. Todos integrantes del núcleo de poder que controla el gobierno del estado de Sao Paulo desde hace más de 20 años. Esta es una práctica de este gobierno, está el caso del cartel de los trenes, hay desvíos de recursos de obras del metro y nada es investigado. Desde hace años son muchos casos revelados de irregularidades y no se ha tomado la iniciativa de profundizar las investigaciones y determinar las consecuencias. Es decir, que se ha devuelto el dinero robado del patrimonio público y sean castigados los culpables. Investigar es la intención de algunos diputados de izquierda que buscan la formación de una comisión parlamentaria que aclare esta situación en la asamblea legislativa del estado. Una tarea que no ha sido fácil. Solo 22 diputados han firmado la solicitud de investigación de los 32 necesarios para ello. El gobierno impide y obstruye la creación de comisión de investigación acá en la asamblea legislativa. Por esto es que seguimos presionando para que los diputados firmen la solicitud y también movilizando a la sociedad organizada para que presione también a los diputados que ayudaron a elegir. Hay que abrir una rigurosa investigación, no solo porque hay diputados acusados, pero sobre todo porque hoy existe una mafia instalada en el estado. Para el diputado Carlos Gianazzi, el caso de la mafia de la merienda escolar es solo un reflejo de cómo el gobierno paulista, de derecha, ha tratado la educación pública en el estado. La relación del Partido Socialdemócrata acá en Sao Paulo con la educación desde hace más de 20 años es la peor posible. Ellos implementaron acá una política de destrucción de la escuela pública, de deterioro de la escuela pública y de la categoría de los profesores públicos y sus servidores. Hasta el momento la justicia de Sao Paulo ha determinado la desclasificación de informaciones bancarias y fiscales de los acusados, lo que podría ayudar a aclarar el caso. Leonardo Fernández para Telesur. Gracias.